Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En este vídeo vamos a analizar el examen de selectividad de Matemáticas 2 de la Comunidad Valenciana de la convocatoria de junio 2020. Después de la gran polémica que hubo el año pasado porque muchos alumnos se quejaron de su alta dificultad, ¿qué examen nos habrán traído este año? Yo os adelanto algo. El examen ha sido bastante más sencillo y sobre todo con preguntas más típicas, es decir, preguntas que no han sorprendido tanto como el año pasado. ¡Vamos a hacer el análisis! Bueno, en este vídeo lo que no voy a hacer es resolver el examen. Solamente daré unas pistas de los fundamentos o los conceptos que hay que utilizar para resolver los ejercicios. Y además comentaremos si este examen de junio de 2020 de la Comunidad Valenciana ha sido fácil, difícil o ha tenido un nivel de dificultad intermedio. Vamos a ver esos ejercicios. Este año además, como sabéis, se podía elegir tres de los seis problemas y no había opciones. En el primer problema nos presentan un ejercicio típico, típico, típico. Este siempre lo pregunta. Es una discusión de un sistema de ecuaciones con un parámetro mediante el teorema de Roucher. La dificultad del concepto teórico, por lo tanto, es fácil. La dificultad en el desarrollo, media. ¿Por qué pongo media? Porque hay que hacer muchas operaciones y es un ejercicio que se hace largo de completar. No por ello es difícil, pero es largo de completar. Los principios o leyes que intervienen son el teorema de Roucher, la resolución de un sistema compatible indeterminado y la resolución de un sistema compatible determinado. Todo ello se ha preguntado casi todos los años. Por eso la originalidad, ni siquiera le pongo baja, le pongo nula. La persona que no haya preparado este ejercicio ha cometido un error tremendo porque sale todos los años en la selectividad. Continuamos con el problema 2, que es un problema de geometría. La geometría a algunas personas se les atraganta porque les falta visión espacial. En cambio, para otras es muy sencilla. En este caso, el ejercicio que nos han puesto es un ejercicio que es bastante fácil. Aunque yo le he puesto como dificultad del concepto teórico medio porque hay gente a la que le cuesta. El desarrollo es muy sencillo. Hay que saber hacer las ecuaciones de rectas y planos y calcular la distancia de un punto a un plano. Es un ejercicio muy típico que no tiene mayor dificultad ni mayor originalidad. Un ejercicio muy previsible que espero que hayáis podido hacer correctamente. El problema 3 tiene una dificultad que yo considero media y os voy a decir por qué. El apartado A es sencillo, pero el apartado B y el apartado C son más complicados. De hecho, he puesto dificultad en el desarrollo media-alta, ya que nos han puesto una integral racional con raíces reales múltiples. Y eso hace que el ejercicio sea más largo. Y hace también que la originalidad del ejercicio se haya ganado un alta, porque no es la pregunta que suelen poner. Por lo tanto, probablemente este es el ejercicio más complicado del examen. Los principios que intervienen son el cálculo de asíntotas, el cálculo de integrales con raíces reales múltiples y el cálculo de áreas. Un ejercicio muy completo de análisis que sin duda yo me habría dejado, ya que me parece mucho más sencillo los dos primeros. Pero eso no quiere decir que no haya que saberlo. Las personas que queráis estudiar una ingeniería o una carrera de ciencias deberíais ser capaces de hacer este ejercicio. Si no sois capaces de hacerlo, plantearos repasar este verano, porque el curso que viene en la universidad os lo vais a encontrar. El problema 4 nos devuelve al mundo de las matrices. La dificultad del concepto teórico es fácil, es baja, y la dificultad en el desarrollo fácil. Nos están pidiendo prácticamente que operemos matrices y que calculemos la matriz inversa. Este ejercicio realmente es mucho más sencillo que los que habían puesto en años anteriores. Hay que saber operar matrices, hay que saber cuál es la condición para que una matriz tenga inversa, y hay que saber calcular una matriz inversa. He puesto que la originalidad es alta porque de tan fácil que es nunca habían puesto algo tan sencillo. Pero realmente esto es un ejercicio que yo habría hecho en el examen sin dudarlo, aunque sea un poquito largo de hacer. Pero vamos, vale la pena. En comparación con la integral del ejercicio anterior, nada que ver en el nivel de dificultad. En el problema 5 nos encontramos con otro problema de geometría, muy similar al problema 2 que hemos visto anteriormente. Hay que dominar las ecuaciones de las rectas y los planos, y ahora la distancia que nos piden es la distancia de un punto a una recta. El ejercicio para aquellos que tengáis visión espacial y se os dé bien la geometría es muy sencillo. Ya no digo nada si te cuesta más la geometría porque ahí ya pues cada uno tiene las habilidades que tiene. Pero sin duda, dentro de los problemas de geometría es un ejercicio bastante sencillo. La originalidad baja porque preguntan lo que se pregunta siempre en este tipo de ejercicios. Como veis llevamos ya cuatro ejercicios muy sencillos, los dos de matices y los dos de geometría. Por lo tanto, me atrevo a decir ahora, predigo que va a haber unas notas excelentes en el examen de matemáticas porque mucha gente con estos cuatro ejercicios va a poder optar al 10 sin ningún problema. Los ejercicios de análisis son más complicados y vamos a analizar el sexto, que es el otro de análisis, que es un problema de optimización. Y dentro de los problemas de optimización no es el más difícil que han puesto en selectividad, ya os lo digo. La dificultad del concepto teórico le asigno media porque la optimización siempre tiene un puntito de dificultad más que otros ejercicios que son más mecánicos. La dificultad en el desarrollo es media. Tampoco es alta porque la función que vamos a trabajar no parece complicada, ya que se trata de un triángulo. Y los principios o leyes que intervienen es la optimización de las funciones. La originalidad es baja porque este tipo de ejercicio es muy habitual y además este en concreto yo creo que se trabaja en los primeros compases de la enseñanza de la optimización de funciones. Por lo tanto, un ejercicio asequible, aunque para mi gusto no tan fácil como los de matrices o geometría. Y hasta aquí ha llegado el comentario del examen. Me ha parecido un examen muy sencillo para ser un examen de matemáticas de ciencias. Aquí da la impresión de que ha operado la ley del péndulo y lo digo con todo respeto a las personas que han programado este examen. Da la impresión de que hace dos años se puso un examen muy fácil, se quiso compensar y al año siguiente se puso un examen mucho más difícil y ahora el péndulo se ha vuelto a ir al lado fácil. Bueno, habéis tenido suerte vosotros. El año que viene ya veremos si el péndulo se queda más o menos por la mitad o si se vuelve a ir al extremo de difícil. Por mi parte, espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais un like y si queréis seguir recibiendo ya no sólo vídeos como este, sino vídeos de exámenes resueltos, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!